Contando nuestros negocios por Credit Corp Capital Hola, soy Ana María Giraldo, Managing Director de Finanzas Corporativas en Credit Corp Capital Colombia. En medio de un escenario adverso como consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y los impactos fiscales en las finanzas del gobierno que derivó en la baja calificación para Colombia, el desarrollo del sector de infraestructura se presenta como una alternativa para impulsar la reactivación económica, fomentando la construcción de proyectos que estimulan la productividad del país y generan empleado. Durante el año 2021, el equipo de finanzas corporativas de Credit Corp Capital en Colombia ha acompañado el desarrollo del sector, asesorando a diferentes sponsors en la estructuración de diferentes proyectos. Primero, en junio alcanzamos el cierre financiero del proyecto Hospital de Boza, en el cual asesoramos al Grupo Ortiz en la licitación de la primera APP social desarrollada en Colombia, en donde se estructuró un financiamiento por 260.000 millones de pesos con la participación del Banco Itaú y Bancolombia. Segundo, en agosto logramos el cierre financiero del proyecto de transmisión de energía STR02-2019, lanzado por la UFME para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico en el Atlántico. En él acompañamos también al Grupo Ortiz en la obtención de un financiamiento en dos tramos, uno por 50 millones de dólares y otro por 274.000 millones de pesos, en el que participaron Banco Santander, Baco Itaú y Banco de Avivienda. Tercero, adicionalmente, en julio fue adjudicado por la ANI el proyecto Autopistas del Caribe, un proyecto en el cual acompañamos a KMA, Grupo Ortiz y Oresca, en la estructuración del proyecto Vial Iniciativa Privada, que intervendrá 259 kilómetros de carreteras entre Cartagena y Barranquilla, por la vía de la cordialidad y que tendrá una inversión de más de 2.8 billones de pesos. Cuarto, de cara a la participación de nuevos proyectos en el futuro, hemos tenido un papel activo en el análisis del programa 5G de infraestructura lanzado por el Gobierno Nacional, el cual contempla inversiones por más de 3 billones de dólares en los próximos años. De esta manera, Credit Core Capital tiene el firme propósito de seguir acompañando el desarrollo del sector de infraestructura del país y de poner al servicio de nuestros clientes todas nuestras capacidades y experiencia para sacar adelante estos importantes proyectos que contribuirán a impulsar el crecimiento y la productividad de Colombia. Agradecemos a nuestros clientes y a los bancos financiadores por la confianza depositada en nosotros. Esperamos poder seguir acompañándolos en futuros proyectos. Gracias. 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 Gracias.